Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arry y hoy os traigo un nuevo tutorial. Hace ya un par de semanas que no sabía nada y esta semana toca. Vamos a hacer este gatito. Es un gatito de madera, podéis buscarlo para pintar. Que sea sencilla, que sea muy muy sencillita. Puede ser en cristal, en plástico. Y vamos a hacerla en dos trozos. Vamos a hacer la mitad de delante y la mitad de atrás. Para ello vamos a utilizar arena, sencilla de arena. Vamos a utilizar por supuesto nuestro hornillo, nuestra fuente de calor para hacer el baño maría. Con las parafinas, vamos a utilizar parafina sin color, al que le añadimos una crayola blanca. Y parafina ya teñida. Fue teñida también con un crayola pero en azul. Y como último vamos a añadirle un poquito de esencia. A ver que tal nos queda el gatito. Enciendo el hornillo. Y ahora vamos a poner las piezas que tengo de parafina coloreada, en azul. Para que se funda. Ya voy poniendo en el otro recipiente, la que es sin color, a la que le añadiré la crayola. Bueno he vuelto, la cera azul se ha fundido. Y ahora pasaré a la que colorearé yo. Mientras, ya veis que tengo una bandejita preparada con arena. No es arena de playa, que podría parecer, pero no lo es. Es arena de obra que tenía. La he limpiado un poco. Sabes que viene un poquito más sucia. Y ahora que la rocio pues con agua. Vamos a humedecer sobre todo las partes en las que vamos a poner nuestro gatito. Vamos a hacer como cuando ibas a la playa a jugar de pequeño y a hacer figuritas. Y dentro de la nostalgia he metido la arena de la playa. Y este gato. Que va a ser, no va a estar ni triste, pero si va a ser azul. Recordando una canción. Incidimos bien con el agua. Es mejor echarla así, rociarla eh. Y con nuestro gatito, como lo que queremos que se vea, va a ser la parte de delante. Pues lo hundimos en esta arena. Presionamos bien. Presionamos con fuerza. Va a hacer falta hacer un poquito de fuerza. Al hacer esta fuerza, los laterales de la arena se van a agritar. Pues nada, los alisamos con las manos. Seguimos presionando, que nos quede bien la formita del gato. Y con cuidadito se levanta. Se ha soltado un poquito de arena, pero no os preocupéis porque después volveré a introducir el gato. Ahora por la parte de atrás. Lo mismo que por la parte delantera. Presionamos bien. Unimos bien nuestro gatito en la arena. Alisamos los bordes. Y como al igual que la primera figura me ha quedado un poquito de arena. Pues vuelvo a introducir el gato con la misma forma. Y presiono un poquito. Así, presionamos un poquito. Y con cuidadito retiramos la figura. Y para la parte delantera que me había caído un poquito de arena. Pues vuelvo a introducir el gato y vuelvo a presionar con cuidado. Y ahora si, con mucho cuidadito retiramos. Bueno, voy a echarle un poquito de agua para que se me mantenga un poquito esta arena. No se me caiga para adentro. Como la primera vez. Así, con el agua le damos unos toquetitos. Y retiramos. Bien, tenemos la crayola. La cera ya se ha fundido. Y la echamos dentro. Removemos bien. Ahora que ha pasado unos segundos. Ya veis, se tiñen muy rápido la parafina. Es removerla bien para que no nos queden pozos en la parte inferior. Y ahora si vamos a echarle la esencia. He elegido una esencia de violetas. También como otra mitiga canción. Y vamos a echarle un buen... Unas cuantas gotas. Quiero que este... Esta vela huela bastante. Después se la añadiré también a la parafina azul. Removemos un poquito. Cuando echemos la esencia es mejor ya tener retirado el cuenquito del fuego. Pero bueno, esto ha sido nada, unos segundos. Es para que no se evapore tan rápidamente en nuestra esencia. Y ahora darle un poco de calor a esta azul. Ya he vuelto con ella fundida. Ha sido nada, unos minutitos. No estaba sólida del todo. Ahora lo que vamos a hacer con el termómetro. Importante. Vamos a intentar que las dos parafinas, la azul y la blanca, estén lo más acercadas en temperatura. Buscamos en torno a unos 65 grados, más o menos. 63 nos valdría. Si pudierais tener las dos parafinas al fuego a la vez, sería lo ideal. Veis que con una sola fuente de calor también se puede conseguir. No es justo exactamente los grados iguales porque siempre hay la comita y pueden variar las decimales. Apagamos nuestro hornillo. Ahora cogemos la esencia, otra vez. Y vamos a verterla sobre nuestra cera coloreada en azul. Le echamos bien, no os preocupéis por la cantidad. Removemos un poquito. Se mezcle bien. La esencia y la parafina. Me parece que la esencia. Que os parafina sin meter下一 Schrabet. Veamos. Volvemos a comprobar otra vez la temperatura. Que han pasado unos minutillos. La blanca me parece correcta y la azul también está correcta. Cogemos las parafinas y vamos a echar los dos en el mismo agujero, blanco la echo más por la parte de la cara y la azul hacia los pies y ahora que se vayan mezclando en el centro. Por supuesto, podéis elegir los colores que queráis al hacer vuestra figurita, si queréis mezclar colores o echarle un solo color, yo he preferido mezclar estos dos colores así veis otras técnicas en cuestión color, como hacer mezclas en moldes. Ahora en la mecha mido lo que es la altura del gato y le dejo dos centímetros para arriba y dos centímetros para abajo de mecha y la acercamos todo lo posible desde la parte inferior de la mitad hacia la parte superior donde queremos que salga nuestra mecha. truco, en el bordecito, en la arena presionar un poquito con la cera, ahora vamos a hacer la inversa en el otro gato, el blanco en la parte de las patitas y el azul en el de la cabeza. Bien, veis que se ha escapado un poquito de cera hacia la parte inferior, no pasa nada, después se la retiramos una vez fría, volvemos a repetir la mecha, medimos la altura, dejamos dos centímetros para arriba y dos centímetros para abajo y ahora la acercamos todo lo posible a la cera, despacito, muy despacito, que se vaya mezclando la cera líquida que vaya impregnando la mecha y presionamos la parte superior y inferior sobre la arena. Ahora, han enfriado, han pasado pues unas cuatro horas desde que vertí la cera, con una brochita, pues le quitamos la arena que haya podido quedar sobre nuestra vela y ya se aguanta de pie. No tenemos que ponerle base ni nada, lo mismo con la parte de atrás. Aquí donde se había escapado la cera, pues ya veis, con la mano la podéis partir perfectamente ese sobrante, lo reutilizaremos después, por supuesto, limpiamos bien con la brocha, aquí se me ha escapado un poquito de hierba que ha quedado sujeta aquí en la cera, pero la quitamos con la mano sin problema. Y ahora al final, pues cortamos el exceso de mecha de la parte inferior. Lo mismo de la otra figura. Por cierto, si aún no te has suscrito, pues ya sabes, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones sobre cuando suba un vídeo. Y este es el resultado. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un like, un pulgar para arriba. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por verme. Muchas gracias. Bien. Bien.